Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, como cada lunes vamos a hablar del manga de Boku no Hero Academia, ya llevamos dos semanas sin subir esta sección porque no había capítulo básicamente, pero ahora que tenemos uno nuevo oficial pues vamos a hacer el podcast, te recuerdo que usamos la versión de manga plus de Shueisha que es oficial, tiene traducción por lo tanto oficial, mejor calidad de dibujo, es gratuita y no es piratería así que estás apoyando en general a Horikoshi y a la industria. Pues también te recuerdo que esto es un tipo podcast para que lo puedas escuchar mientras haces alguna otra actividad porque estos videos suelen ser largos, intentaré que esté no tanto, me esforzaré por ser precoz en esta ocasión porque es la una de la mañana, entonces tengo que apurarme, ya dicho eso vamos a comenzar. Iniciamos viendo a la Academia cayendo en la membrana de aire que hizo Gentle Criminal y tenemos un enfoque más cercano a él porque se ve como una pinche cosita diminuta en toda la pinche isla flotante obviamente, entonces con el acercamiento pues vemos que es Gentle. Como interpreto yo la imagen que creo que es lo que está pasando y puedo decir sin temor a equivocarme que obviamente si la Academia se cae pues todos se mueren arriba pero también Gentle se muere porque le caería todo encima, pero lo que está haciendo él es que como la Academia sigue haciendo presión hacia abajo, él hizo como un parche de aire sobre el aire que ya había hecho, más bien que ya había hecho elástico en la parte de abajo para poder suspender. Entonces el esquema está la isla flotante sobre una membrana de aire, luego está Gentle y luego hay con otra membrana de aire como un parche y luego hay otra membrana que lo está sosteniendo porque Gentle no huele, la verdad se caería. Entonces eso como una membrana en la que se está recostando y está unida a la otra membrana que está reforzando básicamente, he intentado detenerla que no entiendo por qué está en esa posición porque, bueno para estar en contacto ¿no? Pero está medio raro y aparte está como muy arriesgado, pero bueno ahí vemos a Gentle dando todo lo que puede para tratar de ayudar a que no caiga la Academia. Luego vemos a la Brava en la computadorcita haciendo el nuevo programa de flote para mandarlo a la Academia y que ya no se azote y así se pueden salvar todos, incluso Gentle ahí y vemos el título del capítulo que es por los pelos. Luego volvemos con Gentle, él tiene un recuerdo de cómo vio caer a Deku donde llevaba a Shigaraki que vimos hace unos capítulos pero que se siente hace mucho tiempo porque no hubo estas semanas. Él dice que Gentle pensando para sí mismo dice que Deku pasó muy rápido y no lo pudo ver bien pero que estaba seguro que ese era el joven, o sea Midoriya con el que había peleado antes. Y dice que si él dejó, si se alejó de ahí de la isla flotante significa que lo dejó todo en sus manos, en las manos de Gentle, es lo que piensa pero luego se corrige a sí mismo. Él dice ni madre es no cierto, él ni siquiera tiene idea de que estoy aquí, no sabe que lo estoy ayudando. Y bueno Gentle sigue hablando y dice no tengo ni cámara ni espectadores pero da igual lo que haga aquí, nadie se va a enterar, nadie me puede aplaudir y nadie me puede criticar. Sin embargo mi corazón alberga alegría por vivir ahora, tengo otras motivaciones y no lo voy a hacer por la fama que estaba buscando antes sino que lo voy a hacer porque es lo correcto. Grande Gentle y su reflexión, pero vemos que si hay alguien grabándolo desde la academia que se está cayendo, la gente del equipo de marketing de la academia, ese güey de pelo raro que ya nos habían dicho su nombre pero no me acuerdo, está grabando y también el otro, están grabando todo lo que está pasando, ya habíamos visto que grababan la pelea pero están grabando también a Gentle y él se da cuenta de que si hay cámaras, si hay espectadores, y les grita que está peligroso y que se regresen porque si se caen pues tienen más chances de sobrevivir adentro, ¿no? Y este tipo del pelo remolino le dice que, bueno, está hablando, ¿no? Y dice que se supone que Gentle es un villano en rehabilitación pero ahora mismo él está soportando todo este ataúd de Shigaraki, ¿no? Y dice sin duda alguna él, punto suspensivo, seguramente va a decir es un héroe o algo así, pero Gentle le vuelve a gritar y le dice que le hagan caso porque está muy desesperado en este momento y que se regresen. Y luego ellos le contestan igual gritando que se callen y que lo deje grabar porque es parte de lo que tienen que hacer en su trabajo con su departamento, ¿no? Dice que ellos también están desesperados pero que parte de cómo está Japón actualmente es por su culpa, que todo el peso de haber perdido la guerra se lo llevó Endeavor y que ellos tenían que haber sido una buena conexión, unos buenos productores pero se refiere a este lazo que hay entre el pueblo, digamos, y los héroes, que es parte del trabajo que hacen ellos en este equipo de comunicaciones, ¿no? Dice que tenían que mantener la sociedad unida y no pudieron y que lo tienen que hacer ahora, que no se pueden dejar vencer y dice que van a grabar todo esto y así lo van a hacer aunque sea arriesgando su vida por el bien de la sociedad, ¿no? Ese es su trabajo y pues no son héroes peleando pero tienen que ayudarlos de alguna u otra forma y es con esa relación con el pueblo que le ha costado mucho a los héroes, muchos han renunciado por eso, por ejemplo, ¿no? Este, bueno, vemos gente el que ya como que acepta ahora, le dice también graben, este, y dice para sí mismo que, bueno, es que está en español España, dice en menudo lugar intenté infiltrarme, pero se refiere a la academia y como hay mucha gente con un espíritu muy fuerte ahí adentro, ¿no? Incluso estos tipos que no están en el departamento de heroísmo. Luego este mismo güey de pelo remolino se sorprende y vemos que hay un comentario que dice ustedes son maravillosos saliendo del teléfono con el que está grabando y se dan cuenta de que el celular está haciendo cosas por sí misma y se preguntan si ya los hackearon y si fue un villano, por ejemplo, Septic, ¿no? Pero, este, bueno, sale otro mensaje del teléfono y dice como la barrera electromagnética de la academia se debilitó pues puede conseguir entrar y luego vemos a Zukauchi que está asustado hablando con la brava y le pregunta qué es lo que está haciendo y ella le contesta que el tema del programa de la academia que flote ya está y que ahora se puso a trabajar en otra cosa y vemos que lo que hizo fue hackear los teléfonos de estos estudiantes de la academia que estaban grabando todo y hacer una transmisión en vivo. ¿Quién sabe cómo hizo eso? Pero, pues, bueno, no nos lo preguntemos. El chiste que entró a sus teléfonos y les instaló el OBS y se puso a hacer streams. Por cierto, síganme en Twitch para ver mis streams. Búsquenme como IceBanana. Entonces, hizo stream en varias plataformas desde los distintos teléfonos que están grabando y la brava dice que aunque Gentel mismo se permita que no vean lo grandioso que está haciendo ella no lo permite. Ella quiere que todos vean cómo Gentel es maravilloso. Entonces, hace stream en general. Y vemos otra cámara que también está streameando la carita de la brava toda sonrojada y con ojitos de corazón. Así como la chamarra de espantaviejas, esa, pues la carita con la brava. Y atrás Tsukauchi que ahora también está saliendo en el stream. Y la brava lenta que se ve muy bonita, muy feliz, muy alegre. Y qué bueno que le esté sirviendo, ¿no? Vemos en ese momento cómo el aire que se volvió elástico empieza a deformarse porque los propulsores de la academia empiezan a funcionar otra vez. Entonces lograron mantenerla a flote y que no se caiga y que no se mueran todos los que estaban ahí, ¿no? Y Gentel se da cuenta de que ahora le está pesando menos esa cosa que le está viniendo encima. Entonces se da cuenta de que la brava lo consiguió. Qué bueno, grandes villanos, grande su participación. Qué bueno que volvieron. Pero la pelea no acaba aquí porque en los cables que conectaban la isla que estaba conectada... O sea, la isla chiquita que estaba conectada a la isla principal donde estaban Aizawa y Miki y los demás está siendo invadida por muchos Twice que son resultado de Togan, ¿no? Y dice llorando que va a aniquilar a los héroes. Entonces vemos a Kurogiri que sigue bugueado dentro de la isla principal y dice que tiene que proteger, pero seguramente va a hablar de Shigaraki. Como dice siempre, tengo que proteger. Y luego se pregunta a sí mismo qué es lo que está haciendo y ve como todo el panorama valiendo madres. Vemos cómo Aizawa está cayendo. Present Miki, entre que está cayendo y que se lanzó también con su amigo Aizawa, no quieren volver a perder a otro compañero. Recuerden que eran cuatro amigos en la preparatoria, de los cuales dos ya murieron, quedan ellos dos. No quieren que se muera el otro. Entonces van juntos. Aizawa con su piernita rota, sin su gris que está cayendo, con su cuchillo haciendo lo que puede, pero se va a meter ese torranazo de kilómetros al piso y va a valer madres. Bueno, al agua en realidad le están flotando sobre agua, pero igual vale madres. Y present Miki, entre que lo tiran los Twice, entre que se tira por ellos, vemos que alguien grita desesperado por sus profesores. Y es Kaminari, que está muy asustado por lo que está pasando y está luchando con muchos clones de Twice. Y ahí vemos también a Manga Fukidashi y a Monoma. Que Monoma, recuerden, antes estaba con Aizawa, pero ahorita ya está de lado con sus compañeros, solo que no se detuvo, sigue peleando. ¿Quién sabe si le copió el Quirk a Manga o a Kaminari cuando está luchando? El chiste es que está con los Twice. Y vemos como abajo donde está cayendo Aizawa, se abre un portal y fue Kurogiri que reaccionó y se puso ahí. Ahora, nos lo plantean como duda. Ahorita vamos a ver eso. Mejor ahorita les explico. Vamos a seguir avanzando. Luego, Kurogiri hace ese portal. Caen Mik, caen a Aizawa. Seguramente algunos Twice, pero luego el portal se cierra. Kaminari se pregunta si salvaran a los profesores. Y Mandalay dice que a lo mejor no fue así, no salvó a los profesores, sino que Kurogiri sigue del lado de los villanos y hizo ese portal para llevarse a Aizawa y liberarse del borrado que estaba deteniendo tanto a Shigaraki. Y creo que sería de gran ayuda para los villanos. Entonces es peligroso. Pero si nos regresamos a la viñeta, sí es el Kurogiri, como toda la vida se ve, con una niebla negra, los ojitos amarillos, pero hay algo distinto. Y si se fijan bien, tiene pupilas. Eso es importante porque no tenía. Por ejemplo, Hood, el Nomu de ojos amarillos que peleó con Endeavor, el primer alta gama, sí tenía pupilas desde siempre. Pero Kurogiri no. Sus ojos eran completamente amarillos. Pero Shirakumo sí tenía pupilas. Cuando se quitaba la niebla y veíamos a Shirakumo, pues sí tenía ojos de humano normal. Esa es la primera vez que vemos como a Kurogiri con pupilas, que puede ser un indicador de que Shirakumo, el espíritu de Shirakumo, estando ahí en su quirk, como ha pasado con All for One, con el One for All en Deku y demás, pues como ahí está su quirk en el Nomu, su conciencia despertó y ocupando el cuerpo de Kurogiri fue a salvar a sus compañeros. Y sería el regreso de Shirakumo, que es fanservice tremendísimo, pero que a nadie nos molesta. Justo por eso es fanservice, porque es lo que queremos los fans. Y ver a Shirakumo controlando el cuerpo de Kurogiri, peleando al lado de sus compañeros, es algo que a todos nos encantaría ver, más a los que conocimos a Shirakumo, no en este manga, sino en el spin-off. Entonces, qué bueno, esas pupilas podrían ser un indicador de eso. Es lo que yo creo. O puede que sí sea malo y se haya llevado a Izawa y nada más las pusieron a patrolear. ¿Quién sabe? Pero yo creo que sí va a ser Shirakumo consciente. El chiste es que Izawa no cayó al piso, pero ahora se fue con Kurogiri y no sabemos a dónde se fue. Eso también es importante, ¿no? Pero bueno, mándala y sigue hablando. Estos tipos siguen grabando. Y esta Pusikad nos dice que en esta batalla tienen que luchar confiando. Confiando en que todos van a estar bien, confiando en que van a ganar la batalla, confiando en sus compañeros, confiando en que todos están haciendo lo que deben y confiando sobre todo en Midoriya. Y ahí vemos cómo están grabando también a Deku y a Shigaraki que cayeron hacia el suelo en la ciudad destruida, donde va a empezar ahora su pelea. Si nos fijamos, Deku recuerden que tiene muy poco tiempo para pelear, por lo menos muy poco tiempo usando el Overclock o Overdrive, no recuerdo cómo se llamaba. Sé que uno es de aquí y otro es de Eden 0, pero bueno, no me acuerdo cuál de los dos era. El chiste es que tiene este don del segundo portador para potenciarse, ¿no? Estas puestas de marcha y Shigaraki alrededor tiene mucho líquido negro que puede ser o sangre de su cuerpo todo puteado. Recuerden que acaba de sacar otro cuerpo explotando el anterior que tenía, el grandote. O puede ser que sea este líquido negro que usaba All for One que ahora podría tener Shigaraki que servía más o menos como Kurogiri para transportar cosas. No sabemos cuál de las dos es, pero hay que tenerlo en cuenta. Cualquiera de las dos, pues bueno, es algo importante, ¿no? Nos pasamos a Gunga. Gunga es donde estaba la mansión originalmente, donde estaban peleando Endeavor y los demás contra el cuerpo original de All for One, ¿no? Y justo está hablando el propio All for One. Dice que originalmente su plan era que el nuevo Shigaraki se convirtiera en él por completo porque fusionarse con Tomura y ser una nueva personalidad no era como la mejor opción o estar compartiendo cuerpo, sino dominarlo al 100%. Pero bueno, dice que el ímpeto de destrucción de Tomura superó sus expectativas, pero que irónicamente al intentar absorber su factor, al intentar absorber la parte de All for One espiritual que estaba dentro de él, amplió su dominio y se pudo servir de tapón para la conciencia de Tomura y estar controlando el cuerpo, que vimos que no del todo porque ahorita ya estaba funcionando más este Tomura y recuerden que también ahí está Tenko que ahora está apoyando a Tomura, entonces de las tres conciencias dos están como del mismo bando entonces tienen más poder que la de All for One, ¿no? Aunque él tiene mucha más experiencia, pero bueno, mientras vemos esto hay muchísimos clones de Twice peleando contra varios héroes, vemos por ejemplo a Ragdoll, ¿no? que está ahí luchando contra esos Twice pero son muy poderosos. El cuerpo original de All for One sigue volando de frente y pues se quiere escapar para llegar donde está el cuerpo de Shigaraki, ¿no? Y él dice que el rey demonio está completo y que esta es su historia, recuerden que él se autodenamina rey demonio y Hux como puede se le pone en frente con su espadita y le dice que no lo va a dejar que se vaya contra Shigaraki con toda la cara sangrada, obviamente no es rival en fuerza y en técnicas de pelea no se compara pero en velocidad es algo en lo que destaca Hux, ¿no? Dice que no, que no es la historia de él sino que es la historia de los héroes, vemos como Tokoyami se está acercando preparando con su capa al Dark Shadow para volver a cerrarle el tiene que seguir peleando aunque sea el enemigo poderosísimo y él solo un estudiante pues no se puede quedar con brazos cruzados y menos cuando es su profesor el que le está haciendo frente, ¿no? Entonces dice que por el bien de su futuro Hux dice que por el bien de su futuro y por el bien de los chicos no puede dejar al For One, ¿no? Necesita seguir luchando para que sus pequeños niños puedan sonreír vemos que trata de darle un espadazo pero con la espada que está quebrada y no le logra hacer nada al For One la esquiva y la otra espada la está manipulando no con su mano sino con las plumas que es como una espada flotante eso está medio poderoso está roto Hux, te quiero mucho pero bueno dice que no piensa entregarle nada a All For One y que él no hace más que alimentarse de los demás, ¿no? O sea, como que está tratando de insultar de molestar y All For One le dice que de todas formas el viento siempre no sé hablar siempre sopla a su favor wey, llevo todo sin una sola voz que lo sepan que no me he equivocado tanto y ya después de ese paréntesis seguimos analizando el manga All For One se gira la mano la gira y vemos que el cuerpo de Hux empieza a hacerse un remolino hasta que se parte se le caen las extremidades su carne sale volando igual las plumas y este y Tokoyami lo ve y pues grita viendo cómo están asesinando a su maestro ¿no? este quirk de All For One no es la primera vez que lo vemos porque si recuerdan cuando Mirko peleó contra los gnomos de alta gama que recuerden que el Dr. Garaki puede copiar quirks así que no es descabellado pensar que había dos un gnomo hizo esto contra Mirko y así ella perdió uno de sus brazos pues este mismo quirk que está usando aquí All For One Tokoyami está muy asustado pero en eso la cara de Hux se vuelve bellísima como de telenovela salen pétalos de rosas y luego la cara de Tokoyami se hace muy caricaturesca muy graciosita a lo mejor la pongo en la miniatura y como que está sorprendido ¿no? este luego vemos alguien que está hablando dice que usaron demasiada velocidad pero es que pues ya quería llegar a la pelea dice que llegaron por poco pero que esto era una ilusión ojo no sabemos bien si era una ilusión el ataque de All For One y él pensó que estaba matando a Hux o era una ilusión sobre el cuerpo de Hux para que All For One pensara que lo había matado el chiste es que no le pasó nada solo All For One pensó que sí lo estaba haciendo y aparece montada en uno de los dedos de Shichikura volando en el aire Kami la chica de Shiketsu que a ver que bueno que hicieron su regreso estos muchachos ahorita hablamos de eso pero bueno llegó hizo esta ilusión con su puerca All For One y lo engañó para que pensara que había matado a Hux pero ya se dio cuenta que no y ella dice que no le habría gustado que mataran a alguien tan guapo como Hux confirmo luego vemos a Shichikura abajo sin sus manitas porque con uno de sus dedos también movió Hux para quitarlo del ataque de All For One y poderlo salvar Shichikura dice que como tenían que recoger a los refugiados de la academia no habían realizado acciones ofensivas pero como todavía no llegaron dedujeron que la situación estaba muy peligrosa que estaban teniendo problemas entonces decidieron ir a ayudar al campo de batalla en lugar de quedarse donde estaban esperando refugiados dejaron a otros vinieron de ellos a pelear y bueno todos los miembros del departamento de héroes de la academia Shiketsu vinieron y se unieron a la guerra todos estos estudiantes y vemos a Inaza también ahí que con su viento está moviendo muchísimos clones de Twice y los está madreando Inaza es muy poderoso recuerden que él había incluso superado a Shoto para entrar a UA pero rechazó la oferta pero de los estudiantes está también en Tier S digamos es de los estudiantes más poderosos entonces está muy cabrón y ayuda muchísimo en la pelea entonces a los que vimos que llegaron fueron Shishikura fueron Kami y fue Inaza pero sabemos que también estaba por ahí Nagamasa Mora tal vez no en este escenario no en la montaña Gunga pero en algún lado estará peleando o a lo mejor él se quedó a detener no sabemos pero también era muy fuerte de hecho era como el líder que iba representando a la academia de Shiketsu y habrá otros muchos estudiantes de Shiketsu que no conocemos pero que estarán peleando en este momento obviamente Horikoshi nos va a mostrar a los que queríamos ver y esto también es fan service pero del bueno y me gusta que en este arco final haya participación de tantos es algo que pedíamos desde que empezaba el arco y que reclamamos en la guerra anterior ¿por qué solo estaban los de UA? ¿por qué no veíamos otros estudiantes? pues bueno aquí están ya vimos a Shindo ya vimos a villanos como Naganti y Gentle estamos viendo a estos de Shiketsu en general el arco está siendo muy complaciente y eso me gusta y el capítulo cierra con Inaza gritando que el viento no sopla por sí mismo sino que hay que hacerlo soplar respondiendo All for One que dijo que el viento soplaba a su favor entonces está cabrón este wey poderosísimo ya llegó a hacer el paro y va a unirse a la pelea también yo pensé que llegaría con Shoto por la relación que llevan pero me gusta que haya llegado a donde está Endeavor o sea yo esperaba que fuera con Shoto pero no me molesta que ya con Endeavor para nada me gusta mucho y me gusta en general que ellos estén participando es algo es algo que queríamos ver que manifestábamos y qué bueno que sucedió y la neta es que o sea no solo nos gusta que se haya pasado sino que hubiera sido molesto e incoherente que no hubiera sucedido entonces me parece muy bien que estén aquí sobre el tema del inicio del capítulo lo de Gentel me gusta me gusta ya habíamos hablado de su aparición de su llegar entonces de eso no voy a hablar aquí sino lo que quiero decir que me gusta es el tema de que lo estén grabando porque están concatenando varios temas uno la reflexión de Gentel sobre qué es lo correcto qué tiene que hacer dos su desarrollo al decir que que la fama y sus videos no lo es todo sino que hay cosas más importantes como salvar la vida de las demás personas pero que aunque él haya rechazado y haya aceptado que no haya testimonio digamos pues que al final si lo haya por estos chicos del departamento de heroísmo que ya nos habían mostrado antes sus intenciones de grabar para que haya evidencia evitar funas como la que tuvo Endeavor y Hux en la guerra anterior entonces como que estas dos vertientes se juntan en un solo hombre que es Gentel que ha tenido trayectoria en ambos campos entonces me gusta como le está manejando Horikoshi lo de Gentel está chido lo de la Brava está chido Gentel ya está muy cansado muy lastimado y no sé si pueda seguir en la pelea pero a lo mejor si la Brava pues ya que hizo el programa ya que hizo la transmisión va con él lo potencia con el amor podría todavía luchar y contra personas fuertes Gentel puede ser muy muy fuerte quién sabe cuánto vaya a participar más a lo mejor ya Horikoshi ahí lo deja y yo me daría por bien servido pero es cierto que todavía podría técnicamente seguir combatiendo los de Shiketsu están como nuevos o sea acaban de llegar Inasa es muy poderoso Kami no tanto la neta pero es que puede puede ayudar mucho con sus genjutsus o sea puede hacer algo no en pelea directa pero bueno puede contribuir este Shishikura también es fuerte no tantísimo como Inasa pero sí puede ser un tiro está bien y Mora se supone que también está muy fuerte aunque no lo vimos en pelea y es uno que a mí me gustaría ver si alguien no se acuerdan Agamasa Mora es el de pelo el tío Kosa es alguien que me gustaría ver en pelea y ver dónde está y también ver nuevos estudiantes de Shiketsu pero eso ya es pedir demasiado y no creo que vaya a pasar así que no hay que hacernos bueyes pero en general el capítulo estuvo bastante bueno avanzamos igual poquito pero tenemos buenas participaciones estamos como dentro de la misma línea y hay otras vertientes que faltan por ver y aún así se abrieron nuevas como a dónde fue Kurogiri quien lo está dominando y demás entonces me parece que Horikoshi está hilando muy bien toda la red de tramas que está llevando en este arco ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios seguirme en Twitch para ver mis directos es importante verlo hacer y en mis redes sociales si quieres también y comentar o pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a Jessica Aelin MB Vale René Enríquez muchas gracias por tu membresía te lo agradezco mucho y Jesús Avelino un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video los quiero mucho cuídense bye y es una y media y apenas voy a empezar a editar el video y es una y media